Hola amigos, soy Yero39 y en esta ocasión os traigo el lanzamiento de la versión de LibreOffice la 4.1.1 vía PPA. Si tenéis el LibreOffice en la 13.04, pues lo normal es que tengáis la versión 4.0.2.2. Pues vamos a actualizarla un poquito con estos simples repositorios, sudo apt-repositorio IPPA LibreOffice 4.1, sudo apt-get-update, sudo apt-get-instant LibreOffice. Copiamos, volvamos al terminal, pegamos, contraseña, luego nos pide intro, ahora hacemos update, sudo apt-get-update, pero ya sabéis que yo tengo un alias, que solo tengo que escribir update, y luego es tan fácil como sudo apt-get-install y se nos va a actualizar todo el paquete de LibreOffice a la 4.1.1. A ver si notamos alguna diferencia así a primera vista del paquete, pero vamos, LibreOffice las mejoras las suele introducir bajo el capó y no se suele notar mucho. De todas formas, nunca está mal estar en la última, en este tipo de distribuciones tan básicas. Aunque por intentar tener GIMP a la ultimísima, me ha tocado reinstalarlo. No, lo digo porque a veces tampoco sabe uno qué hacer. LibreOffice. Hombre, lo ideal es tener una versión estable. Si probamos versiones de testeo puede que no fallen, que es lo que me pasó a mí con GIMP. Y tuve que volver a la que venía en el centro de software. Pero nada más. Porque las versiones de testeo son para eso, para testear, y si fallas no puedes pedirles cuentas a nadie. Esta se ve que es el PPA oficial y funciona desde Ubuntu 12.04 o esto Ubuntu 13.04 Yo la estoy instalando con vosotros, yo no la he probado. Así que vamos a comprobarla en vivo y en directo. Desea continuar, sí. Bueno, espero que estéis practicando la mecanografía. ¿Eh? Un poquito, todos los días un ejercicio. Y en una semana, si ya sabíais, estáis otra vez, esto ya ha terminado, a 500.000 pulsaciones por minuto. Bueno, pues vamos a abrir LibreOffice y vamos a ver qué versión, a ver si nos ha actualizado la versión. Acerca de LibreOffice, efectivamente nos ha actualizado la versión 4.1.1.2. Como podéis ver ahí, lo habéis visto en vivo y en directo. Y de momento no salen los iconos. A ver, abro... Pues le doy a documento de texto, se me abre, pero no me salen los iconos de documento de texto. Esto aparentemente, pues está todo igual. Habría que mirarlo detenidamente. Pero vamos. No creo yo información sobre la licencia. Así, a grosso modo, vamos a abrir una hoja de cálculo. Se ve todo normal. Lo único eso, que al abrirlo, la plantilla no sale en los dibujos, ¿ves? Lo que pasa con las novedades. Abre el Impress. Impress. Pues está igual. Trae las mismas páginas maestras y todo. Habrá que mirarlo más detenidamente para ver las novedades. Pero la versión funciona toda. Toda la suite. Solo que no nos salen los dibujitos. Ahora documento de texto. Esto es una pestaña y nada más. Pero vamos, eso no tiene importancia. Pues nada, hasta aquí este vídeo de la actualización de LibreOffice. Un saludo y hasta luego.